primero que nada quería comentar un poquito eso que para qué venimos bueno pero vamos a ver para qué venimos a la charla pero para hablar un poquito de lo que es educar en positivo y como decía ana para hablar un poquito sobre el método el método de educar en positivo aquí tengo yo he puesto como un pequeño collage de unas cositas para hablarles un poquito de mí vamos a ver yo aparte de lo que dice ana les comento que ellos desde pequeñitas siempre quise ser maestra como la mayoría de los profes no siempre desde pequeñitos pues tenemos una pizarrita y yo me encargaba de ponerle a mis hermanos siempre tareas y explicarle todo lo que yo aprendía en el cole y mi sueño era siempre ser maestra entonces bueno pues yo soy de muy ideas fijas así que estudié para ello magisterio y también estudié en el conservatorio así que me especialicé en magisterio musical y en el 2005 pues me tocó mi primer destino así que fui yo allá según terminé de la carrera ya entré a trabajar y mi ideal mi ideal era pues llegar allí que fuera un cole como yo había soñado todo muy bonito los niños tan lindos que hacían todas mis tareas mis cositas y que era la profe que me traían la manzanita a la mesa no era siempre el ideal que yo tenía de pequeña pero la realidad con la que me encontré es con lo que me motivó a mí mucho a crear este método y bueno ya formarme muchísimo al respecto entonces el método pues está compuesto de muchísimas cosas como ven por aquí pues he puesto guías diferentes guías pues por ejemplo para las familias y para docentes pues alimentación para los padres guías para mejorar la autoestima de los niños luego hay cuadernos de trabajo un maletín de emergencia que ha gustado muchísimo entonces el método en sí pues tiene muchísimos recursos que es lo que lo que me gustaría ir presentando poquito a poco esta era mi escuela ideal yo llegué al cole y dije bueno me dijeron eres tutora de sexto y especialista de música de todo el centro yo perfecto llegué allí con mi maletín mis cositas mis manualidades y emocionadísima pero mi realidad no tenía nada que ver con con la realidad que efectivamente había los niños que pegaban se insultaban y aquello era un verdadero desastre o sea terror terror y yo me quedé asombrada porque en la primera hora de trabajo pues las manualidades que yo había llevado pues las cabecitas de los muñecos rodaban por el suelo lo habían roto murales bueno un desastre y claro yo salí diciendo será porque soy nueva madre mía pero cuando miré a los demás compañeros había muchos cabizbajos me acuerdo que había un profesor que llevaba muchos años y decía siempre lo mismo o sea tuvimos yo tuve nódulos contracturas musculares o sea terrible y yo cuando llegaba todos los días a mi casa decía pero yo he estudiado tanto para esto de verdad de verdad que esto va a ser y mis padres que siempre me han educado en positivos sin ellos saberlo me decía muchacha tú de aquí a los 60 años aprendes que te jubilas a los 60 y salía mi madre por detrás y decía que a los 60 si dijeron que a lo mejor es a los 67 y yo y lloraba lloraba porque no podía con aquello así que decidimos un grupito de profesores hablar con el equipo directivo hablamos con ellos y le dijimos necesitamos que nos ayuden necesitamos algo porque los niños son muy agresivos se insultan se pegan es que no podemos no me escuchan les digo que tuve nódulos en fin el equipo directivo la verdad que majísimo decidieron un traer a un psicólogo que hacía unos talleres por la zona con muy buenos resultados y ese psicólogo pues nos impartió diferentes estrategias él dijo yo les voy a dar algunas recomendaciones y estrategias psicológicas para conectar y comunicarte bien con tu alumnado y ahí estaba yo con mi libretita apuntando cada una de las cosas con mis compañeros cuando salimos de la reunión lo normal que nuestros compañeros decían yo salía ilusionada diciendo mañana pongo en práctica todo esto pero si es verdad que muchos compañeros siguieron saliendo cabizbajo y dijeron sí claro el psicólogo va de uno en uno o él dirá pero que entre la clase con jonathan jeremay o con o con juanito con pepito para que veas o con 25 niños a la vez la realidad no tiene nada que ver y yo hay en serio que no funciona yo dije mira yurena la mía coge allí y empieza a utilizarlo pues debo decir que sí que funciona yo me di cuenta que empecé a hacer una conexión genial con los chicos que empezaron a trabajar que incluso me acuerdo que para el día de canarias no había manera de que ellos aprendieran las isas cantadas y bailadas como como siempre así que dije pues voy a hacer un rap como un rap a ver si los chicos se apuntan en voluntarios bueno debo decir que se apuntó todo el colegio y todos allí haciendo como un poquito de rap y una orita de teatro canarias y yo dije esto está funcionando que estudió este chico psicología pues allá que fui yo a la unes me matriculé y empecé a estudiar así que tenía muchísimos años por delante para yo formarme y empecé a estudiar psicología por lo tanto por las tardes estudiaba y por la mañana lo aplicaba todo todo en el aula o sea que utilicé mi laboratorio diario pero la verdad que una maravilla y eso fue hace 16 años por lo tanto cada año pues voy incluyendo más cosas perfeccionando las estrategias y bueno y por eso he decidido hace varios años decidí abrirme las redes sociales bueno y empezar a compartir con los padres y con los profesores que siempre habrá alguien que haga como yo que quiera aplicarlo y ver los beneficios y habrá muchos compañeros que dirán sí sí pero para para eso estoy yo aquí y esta es la nueva realidad que tenemos ahora mismo que encima se nos incluye el tema de la mascarilla que la mascarilla en sí lo más negativo que tiene es la expresión nuestra no el lenguaje no verbal que nos limita bastante el lenguaje no verbal porque por ejemplo una herramienta que yo utilizo mucho es la sonrisa sonreírle a los niños tener un toque de pero bueno ahora tenemos que aprender a sonreír con la mirada y no nos queda otra que adaptarnos a esta nueva realidad y estar un tiempillo utilizando la igual que ellos que también bueno pues es muy importante la el lenguaje verbal pero bueno utilizamos el tono de voz utilizamos la expresión corporal y nos adaptamos a las circunstancias y otra cosa también es pues adaptarnos a el distanciamiento social como vemos al chico que está sentado solo y la verdad que a mí siempre me gusta pues trabajar en grupo hacer muchas cosas de equipo pero bueno nos adaptamos a las circunstancias y la verdad que también funciona genial el método educar en positivo pues como decía está enfocado para docentes y también para familias porque es una maravilla y la verdad que lo recomiendo genial yo lo he organizado en cinco aspectos fundamentales vale he unificado magisterio y psicología y he unificado y organizado el método en estas cinco en estas cinco claves la primera es la organización del aula cómo tienes tú organizado el aula y también el hogar en la familia luego el segundo serían las estrategias para mejorar la convivencia son fundamentales el desarrollo de la inteligencia emocional que sabemos que gracias a dios aquí en canarias estamos muchísima importancia y somos una de las de los lugares donde se le da muchísima importancia y tenemos hemos crea que tenemos esa asignatura que podemos darle importancia a las emociones y a la creatividad que se pueden hacer maravillas de cosas y luego técnicas de estudio eficaces no solamente memorizar como olor o sino técnicas de estudio eficaces originales y que a los chicos les encanta y luego las estrategias de comunicación contigo mismo con tus compañeros con las familias y con el alumnado y en el terreno de la familia pues evidentemente la comunicación con tus hijos con tu pareja y entre ellos así que sí que sí que me gustaría ir a empezar empezar un poquito a poco cada uno de estos aspectos el primero es la organización del aula la verdad que la charla esta conferencia es de una horita para yo contar todo 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 necesitamos muchas horitas pero voy a intentar hacer un compendio para que puedan coger pinceladas de cositas y luego pues cada uno puede utilizar su creatividad que hay muchos docentes que de verdad que la utiliza y sí que antes de comenzar con la organización del aula así que me encantaría decirles que los auténticos expertos de sus hijos son sus padres de acuerdo los auténticos expertos son sus padres son los que saben que necesitan su hijo en cada momento y los auténticos expertos de sus alumnos son sus maestros de acuerdo eso sí que me parece fundamental destacarlo pero también me parece importante pues tener un amplio abanico de posibilidades y aunque yo sea el experto de mis alumnos o de mis hijos sí que es importante tener muchas alternativas para yo ir probando por si no me sirven las que yo siempre he utilizado por eso estoy yo aquí por compartir estas alternativas y esta experiencia para aquel que lo que lo necesita porque pasa una cosa hasta hoy en día o sea hasta el mes de marzo era muy sencillo desde el punto de vista de los padres decir pero los profesores tienen muchas vacaciones no los típicos las típicas frases tiene muchas vacaciones el horario esto no puede ser tan difícil vale pero ellos cuando se han visto con el rol de maestros en la pandemia en el confinamiento se han dado cuenta y han valorado muchísimo el trabajo del docente porque no es lo mismo el rol de padres que el rol de docente entonces ya ellos lo han vivido en su piel y por ejemplo yo que soy madre que tengo dos niños yo he vivido en mi piel ser docente 16 años pero llevo cuatro años viviendo en mi piel lo que es también ser la madre de dos niños y entonces evidentemente pues al tener los dos roles hay que trabajar mucho tanto en el aula como en casa para nada es sencillo ser docente y para nada es sencillo ser madre lo que te funciona en un sitio no te tiene por qué funcionar en el otro pero si es verdad que las alternativas a ir practicando y saber y confiar que funciona es una maravilla entonces dicho esto que los expertos son ustedes aquí voy a hablar de la organización del aula en sí en infantil sabemos los profes de infantil que estamos hoy aquí esta tarde que siempre trabajamos por rincones los rincones ponemos en cada esquinita unas unas cositas para trabajar y eso es una maravilla y también trabajamos la asamblea nada más llegar en la asamblea pues trabajamos los contenidos muchos conceptos y muchas cositas con nuestros niños pero llegamos a primaria y lo normal y lo habitual es que se suba que se coloquen pues las mesas de dos en dos tradicionalmente hoy en día por la pandemia en muchos sitios están de uno en uno gracias a ellos como se hacen también grupo burbuja pues muchos centros han adaptado el grupo burbuja y pueden seguir haciendo cosas en grupos en en trío vale así que genial pero sí que es fundamental y yo valoro mucho pues mi propia aula de primaria seguir con los rincones y cómo hacemos esto pues por ejemplo podemos poner un rincón de biblioteca en el que los niños compartan sus propios libros que ellos puedan traer tenemos en el centro sí pero empezamos un poquito a compartir lo que nosotros tenemos pues por ejemplo se puede hacer un sistema de tarjetas de préstamos poner un encargado para la biblioteca el bibliotecario vale otra persona para organizar un poquito la como colocamos los libros luego a mí me encanta poner otra parte de la clase con las frases motivacionales esas frases de motivación bueno nosotros sabemos que cuando estamos en el gimnasio y estamos ya que no podemos más que estamos muy cansados el monitor viene y te da una motivación y te dice ánimo venga que tú puedes tú sigues una clase de spinning o en una carrera esta motivación extra hace que nosotros saquemos fuerzas de donde no las tenemos de repente nos vemos como que nos han llenado las pilas otra vez y tenemos la batería totalmente llena o casi llena para dar este tirón final pues eso es lo mismo que pasa en esta en este rincón de las frases motivacionales los niños van trayendo sus propias frases bonitas algunas las traen de internet otras se la inventan ellos y todos los lunes hay un encargado de poner en un tablón elegir de estas frases bonitas y poner el tablón esta frase motivacional entonces tenemos nosotros esa semana esta motivación pues está en clase y también lo hemos compartido entre todos todos somos parte de la tribu luego también tenemos el tablón de dudas hay muchos chicos que les da vergüenza levantar la mano y preguntar pero siempre tenemos allí un tablón una parte de la clase donde los chicos vienen con sus positivos y los van pegando algunos ponen su nombre y otros anónimos no pasa nada pero siempre dedicamos al final de la semana un ratito a ir solucionando las dudas y es muy interesante solucionarla el profe pero muchísimo más interesante solucionarla entre los compañeros porque es un momento ideal para repasar este contenido para trabajarlo y es fantástico en casa por ejemplo el tablón de dudas pues también podríamos poner alguna cosita en la pizarra o lo que sea pero como son menos niños pues bueno nos puede ir preguntando directamente genial luego tenemos también la zona de la correspondencia positiva que este no me falla nunca en mi clase en el que pongo después al final pondré unas fotos para que lo vean suelo poner detrás de la puerta pues unas cartulinas grandes con unos sobres y cada alumno tiene su nombre bonito decorado en estos sobres que hacemos pues los jueves después del recreo suelo decirle venga chico vamos a poner ahora nuestras cartitas en la correspondencia positiva ponen pegatinas algún regalito algunas tarjetitas cosas que entren dentro de los sobres de manera que podemos agradecer a los compañeros felicitarles decirle una frase bonita un mensaje de ánimo y son pequeños detalles que vamos creando grupo vamos creando grupo de manera que es importante que lo pongamos el jueves por la tarde y que lo recoja en el viernes antes de irse a casa porque porque así tenemos la picardía del viernes por la mañana o el jueves cuando ya ellos han ido de revisar si hay algún chico que no lo tenga un chico porque porque así siempre tendremos nosotros como se puede poner anónimo pues ahí está la historia de que no haya ningún niño que no tenga nada si es verdad que unos tendrán más y otros tendrán menos pero también bueno por lo menos tenemos algo es importante también saber que no siempre vamos a recibir mucho y que oye con uno también nos vale no un factor importante también es superar la frustración de uno decir oye frustración no pero de decir bueno pues también es verdad que yo sólo he escrito uno pues como sé que a mí me gusta que me pongas más para la próxima semana le voy a escribir a más compañeros para que los compañeros tengan más y ahí empezamos a hacer un poco un poquito la conciencia de grupo luego también también tenemos por ejemplo el muro de los contenidos el muro de los contenidos otra parte de la clase en el que me encanta porque yo trabajo mucho las estrategias las técnicas de estudio al principio de curso principalmente siempre adaptado al curso en el que nos toque no por ejemplo en quinto me encanta hacer mucha técnica de estudio de subrayado de trabajo en grupo de estrategias para memorizar pero como decíamos antes no solamente decirlo como un loro no sino pues utilizaremos las partes de nuestro cuerpo para memorizar entonces me encanta hacer como unos experimentos y unos laboratorios le llamo yo en el que yo les doy a ellos un listado de por ejemplo me encanta hacer uno que le pongo un listado de 10 cosas y yo ese listado se los voy a decir de la 1 a la 10 y después ellos a posteriori tendrán que intentar reproducir del 1 al 10 y en el mismo orden que esta es la dificultad y bastante difícil que es colocarlo del 1 al 10 lo que ellos se acuerdan algunos chicos se acuerdan uno otros dos otros tres otros desordenados otros se acuerdan de muchísimo vale pero luego yo les doy unas estrategias en los que van uniendo las partes del cuerpo vale son unas estrategias mnemotécnicas las partes del cuerpo con cada frase que tienen que ir memorizando y luego ellos se dan cuenta que simplemente con la parte del cuerpo a ellos les viene a la mente el dato que tienen que poner y es una es fantástico luego suelo a lo mejor a la semana siguiente o a las dos semanas decirles chicos cojan un papel que venga recuerdan que hacen dos semanas les di un listado de 10 cosas que tenían que memorizar en orden venga a ver si se acuerdan oh dios mío pues puedo asegurar que el 90 por ciento si no más se acuerda perfectamente sino de las 10 de 9 o de o de muchísimas más de las que en un en un principio las 10 simplemente trabajar las estrategias de estudio y no aprender por aprender sino asimilándolo y asociándolo y acomodándolo al conocimiento y el local al aprendizaje significativo que el alumno ya tiene la verdad que funciona genial y luego el muro de contenidos pues evidentemente trabajamos mucho las estrategias las canciones los acrónimos las abreviaturas los chistes las reta y las muchísimas cosas unidas al contenido que tenemos que memorizar por lo tanto luego ya ellos hacen unos expertos yo siempre le digo los truquitos que yo les voy enseñando o me pongo unas letritas en los dedos y voy sacando estrategias para que ellos cuando llegue el momento de reproducirla en un examen pues se acuerden de estas estrategias y lo tengan unido no al azar como datos sueltos y como datos independientes sino unido a las estrategias de manera que luego ellos se hacen unos expertos genial les encanta hacer en las cartulinas grandes la estrategia que hemos utilizado con símbolos caritas o cositas y luego lo vamos poniendo en el material de contenido y antes de los exámenes repasamos con todas las estrategias que entre todos hemos hecho de manera que evidentemente el día del examen a los retiramos pero ellos cogen esas maneras de trabajar mi manera que luego muchas veces baja pero yurena si mi hijo no estudia mucho en casa digo es que ellos estudiamos aquí en clase luego ellos en casa repasan pero si ellos están integrados y haciendo un trabajo constructivo en el aula estamos estudiando cada minuto que estemos juntos y qué mejor que con sus compañeros y en el aula por si hay dudas y la verdad que funciona muy bien y luego las responsabilidades rotativas que tengo aquí si es verdad que en los centros nos piden que elijamos un delegado y un subdelegado como siempre se ha hecho evidentemente nosotros buscamos un delegado y un subdelegado como siempre está hecho se hace una un documento se firma se organiza perfecto pero al margen de ese documento burocrático que se hacen en muchos centros me encanta hacer responsabilidades rotativas en qué consiste con un tablero con por ejemplo si tengo 25 alumnos pues 25 tarjetitas con 25 responsabilidades una puede ser pues por ejemplo borrar la pizarra otro el encargado de las nuevas tecnologías o sea encender el ordenador y ayudarme en algunas cositas que necesitemos con las nuevas tecnologías o poner el play en algunos vídeos en el ordenador otro será el encargado de la biblioteca de ver si está todo bien etiquetado y bien organizado otro por ejemplo en ver que las mesas no se haya quedado ninguna carpeta ninguna libreta o lo que sea sobre las mesas otro el encargado pues de echar un ojo no quiere decir que limpien ni mucho menos ni que ni que hagan el trabajo de los compañeros simplemente observar el encargado de observar el suelo si hay alguno polígrafos que estén perdidos lo ponemos en la caja del olvido pero después vamos revisando semanalmente y si era el mío este también lo estaba buscando entonces yo reparto 25 responsabilidades de manera que hago un sistema rotativo pongo las 25 tarjetas en un tablón en redondo y luego unas trabas de la ropa con el nombre de cada niño y cada lunes simplemente movemos la trabita y hacemos un giro de manera que si yo de lunes a viernes he sido el encargado de la biblioteca el próximo lunes seré el encargado de revisar el material y el próximo lunes y el siguiente lunes seré el encargado de borrar la pisada porque hago esto porque así valorarás mucho y desarrollar la empatía porque sabes que tú lo que estás haciendo esta semana lo tienes que hacer bien porque cuando otro compañero lo vaya a hacer querrás que lo haga bien también y cuando a ti te toque revisar el material pues el compañero al que tú has ayudado querrás también que te ayude entonces se va creando el vínculo este que le comento de un auto una autoridad moral no es autoritarismo no de se hace lo que digo yo recoge sino se va creando y forjando una autoridad moral en casa podemos hacerlo lo mismo podemos hacer un tablón que es muy visual para bueno pues poner la ropa en la lavadora vamos a recoger las camas poner la losa en el fregadero y pues no lo sé y colocar la mesa por ejemplo cuatro la podemos ir haciendo rotativa de manera que yo oigo muchas veces algunos padres no es que mi hijo es muy pequeño todavía él no recoge los platos de la cuando termina de comer podríamos ponerlo oye y si no lo hace perfecto lo irá haciendo cada vez mejor pero él sabe que la próxima en la próxima semana a lo mejor con los niños en vez de una semana lo podemos hacer diario ya eso es organización de la casa no pero repartir responsabilidades para todos hace grupo en el hogar y grupo en el aula en cuanto a las estrategias para mejorar la convivencia bueno tenemos muchísimas yo en madrid claro no lo comenté al inicio yo ahora estoy trabajando aquí en gran canaria pero estuve los últimos cinco cursos que me fui a madrid porque me fui para allá que quería seguir estudiando en las universidades de madrid seguir formándome para comprender la mente humana el comportamiento y los problemas de aprendizaje emocionales de los niños y de los adolescentes y entonces me fui para madrid y estuve cinco años allá y esos cinco años pues utilizaba todas y cada una de estas estrategias allá y la verdad que funcionaban genial y les llamaba mucho la atención eso en madrid que hiciera pues por ejemplo eso que repartirá las responsabilidades que organizara las clases por rincones no porque allí en los centros que yo estuve pues eran tenían pues una organización en algunos suben tres en dos de ellos tenían una organización bastante tradicional pero se dieron cuenta que funcionaban muchísimo y los padres al principio yo les expliqué les explicaba toda mi todo mi metodología y me ayudaron muchísimo y sobre todo fuimos viendo y fueron viendo la mejoría y le le gustó mucho la verdad y yo estaba encantada con en cuanto a las estrategias para mejorar la convivencia pues aquí hay muchísimas que me gusta trabajar por ejemplo el trabajo en grupos cooperativos no competitivos vale está claro que tenemos que tener pues ese aliciente de competitividad y también trabajar algo de manera competitiva pero siempre será más interesante que sea de manera cooperativa entonces trabajar en grupo está muy interesante pues el cambio de roles por ejemplo que ellos puedan elegir a sus compañeros y el cambio de roles pues yo por ejemplo tenía unas unas pegatinas que las ponía en la mesa y si tú estabas en esta mesa y tú eras el vocal el otro era el que cogía las notas el otro era el que organizaba el trabajo por ejemplo pues estaban una semana así a la semana siguiente rotaban de sitio de manera que tú la semana siguiente sería otra persona al vocal tú serías el que organice el material el otro que de acuerdo de esa manera pues podemos hacer el cambio de roles que es maravilloso y les encantaba el cambio de roles también conmigo el cambio de roles profesor alumno era una cosa que les fascinaba de manera que yo decía bueno chicos a ver quién quiere ser el profe ahora bueno al principio le decía cómo cómo que es eso sea bueno pues yo ahora voy a ser alumno y alguien de ustedes va a ser el profesor y va a explicar esto entonces salía el profesor y yo me sentaba en ese sitio les hacía mucha gracia que yo estuviera en el grupo con los compañeros y entonces yo me ponía hola conti qué tal cómo estás y entonces ellos se morían de la risa y la verdad que creaba un ambiente muy agradable y les encantaba les encantaba entonces ellos intentaban dar la explicación y luego empezaban el turno de preguntas y yo siempre era a una alumna que me encantaba preguntar un montón de cosas intentaba preguntarle para que ellos me explicara y les encantaba pruébenlo para que vea que funciona muy bien y que ahí sí que están atentos cuando tú te des cuenta de que ellos están perdiendo el interés bueno vamos a hacer el cambio de roles quién quiere ser de profe ahí lo que el profe vaya a explicar ese mini profe vaya a explicar ahí sí que le van a atender 100% porque están entre los nervios de que la profe está con nosotros y la situación de que el profe nos tiene que explicar y le tenemos que hacer preguntas este contenido no se les olvida luego también aquí aparece la técnica rompecabezas gipso que es una técnica que en el que se trabaja cada uno de los temas yo de vez en cuando utilizaba esta técnica para trabajarla pueden buscar mucha información en internet si es verdad que yo en los cinco años que estuve en madrid pues todos los jueves daba formación el equipo directivo me comentó que si le podía dar yo la formación a los compañeros y yo encantada de la vida por compartir así que los jueves iba impartiendo unos talleres allá para esto pues para explicarles exactamente cómo es el rompecabezas gipso cómo hacer el cambio de roles cómo utilizar el trabajo cooperativo en vez de competitivo la aplicación con cajú por ejemplo y entonces los jueves yo le estaba pinceladas de manera que ellos ya llegaban al al cole con las tarjetitas como lo hacíamos y estaba genial porque luego claro yo estaba el compañero de al lado a lo mejor había hecho un rompecabezas con el tema 8 y se quedaba bloqueado no sabía cómo seguir y bueno yo siempre estaba al lado que nos podíamos mirar y después yo aprendía mucho de los compañeros también que ellos me decían otras estrategias y las incorporamos la verdad que este colegio fue es fantástico porque entre nosotros los profes nos dábamos formación los jueves y genial porque unificamos criterios y allí nadie sabía más que nadie todos sabían más que todo y y éramos una piña porque también es interesante entre los compañeros luego la aplicación clark doyo que la conocen mucho muchos maestros no también hay muchas familias que lo que lo llevan a cabo en casa se hace una aplicación en el que eliges tu muñequito les encanta y luego tú vas poniendo pues es un vas poniendo unos puntitos positivos así que yo siempre lo he utilizado y tengo bueno pues mis propias recomendaciones como por ejemplo no utilizo los puntos negativos siempre los positivos pues yo simplemente o no pongo o pongo los positivos luego cuando ya tú has trabajado el primer trimestre con la aplicación en clase puede dar un salto más y puedes unificarlo con los padres y los padres pueden conectar contigo puedes utilizar el chat o no si no te interesa a mí a mí personalmente él simplemente utilizaba los comunicados generales pues a lo mejor vamos a hacer el viernes una actividad y necesito que traiga aunque los niños utilizan su agenda porque me parece muy interesante que los niños siempre sigan utilizando su agenda y no y no pero para algún recordatorio puntual sí que utilizaba el chat de forma general pero no para hablar de tú a tú siempre las reuniones presenciales o ahora que se hacen online pero siempre del tú a tú con con los padres vale y mediante el niño su agendita y no por él por la aplicación class doyo porque luego lo escrito se puede malinterpretar y muchas historias y y no de la agendita y de y de tu acto y está genial para eso para motivar y para modificar conductas y para que los niños intenten conseguirlo puedes ponerle puntos individual en grupo o a toda la clase y luego pues por ejemplo nos ponemos unos objetivos unas metas una no hacemos un poquito de coaching y nos ponemos el objetivo que esta semana queremos conseguir entre todos y la verdad que es genial porque seguimos con la autoridad moral y seguimos haciendo grupos y conviven luego pues trabajar la mediación escolar yo siempre tengo un protocolo que lo trabajamos allá en madrid y ya lo lo he incorporado por aquí también el protocolo es pues los pasos que los chicos tienen que hacer para solucionar un problema no se hacíamos talleres de mediación escolar lo solíamos hacer pues un día a la semana ojo yo allá por ejemplo en madrid pues era tutora y daba lengua y matemáticas porque los colegios allá eran todos bilingües los que yo trabajé entonces yo daba lengua y matemáticas en el a y la compañera daba las asignaturas en inglés en el b y yo también daba lengua y matemáticas en el b y ella las asignaturas en inglés en el a por lo tanto al final mi trabajo era lengua y matemáticas en sexto a por ejemplo y lengua y matemáticas en sexto b de de lunes al viernes todo lengua y matemáticas y me dirán muchos compañeros y dónde puedes meter esto todo esto lo meto en todas las asignaturas una forma de trabajar oye que en un colegio se trabaja todo en el libro no pues yo el libro me hacía mi trabajo este tema lo voy a explicar con el rompecabezas gipso el otro voy a hacer cambio de roles en otro voy a hacer voy a hacerlo mediante la aplicación entonces aunque tengamos el libro no es la educación tradicional de abre el libro por la página que también en algunos momentos también lo hacemos pero puedes incorporar muchísimas cosas y al final te das cuenta de que estés en un colegio con libros o sin libros con proyectos sin proyectos como sea el maestrado maestrillo tiene su librillo y tú puedes adaptar toda la materia y todo el contenido a tu disposición así que la doyo lo recomiendo cien por cien y funciona genial luego la lo que decíamos de la mediación escolar también es interesante pues tener un sitio yo tenía por ejemplo mi clase estaba aquí y enfrente había una pequeña una pequeña aula que yo hablé con el equipo directivo siempre suelo hablar con el equipo directivo oye pues puedo prepararla para un poquito de mediación y si no hay impedimento pues la preparamos entre la clase tenemos casteles decoramos ponemos mesas y ya lo dejamos todo muy bonito y vamos trabajando este protocolo de mediación escolar para que ellos después sepan cómo ir solucionando los conflictos mediante la resolución positiva de conflictos porque evidentemente siempre vamos a intentar que no sea una resolución punitiva vale de castigos y de partes disciplinarias sino una resolución positiva de conflictos pues mediante muchas alternativas al castigo que luego voy a comentar muchas para casa y para el aula la rueda de las opciones por ejemplo también se trabaja para la mediación escolar la rueda de las opciones luego también tengo una foto en la que bueno pues muchos compañeros la conocen en el que es una una rueda como con muchos quesitos no y entonces en cada uno de los de los quesitos pues se trabaja con los alumnos pues una una cosita o sea una un comportamiento que ellos quieran hacer cuando estén enfadados por ejemplo la rueda te pone a lo mejor pensar en otra cosa caminar decir que pare respirar o sea vamos hablándolo con los compañeros y vamos haciendo esa rueda de las opciones de manera que al final tenemos muchas opciones contar hasta 10 pues no pues vamos a hacer una lluvia de ideas y vamos haciendo esta rueda personalizada de nuestra clase de manera que cada niño luego la colorea la recortamos la plastificamos y cada año tiene su rueda de las opciones para darle muchas alternativas cuando el niño esté en un momento de ira vale porque solemos decir no pasa nada no no pasa nada no pasó nada si pasa si pasa y es que los niños pues después tenemos todas las emociones precisamente para bueno pues tenemos que vivirlas tenemos todas las emociones no podemos estar constantemente alegres que es lo que piensan muchos cuando hablan de cuando me escuchan hablar de método educar en positivo que si no siempre tenemos que estar contentos no ni mucho menos simplemente ser firmes pero amables desde el respeto desde el cariño y por supuesto dándole estrategias y alternativas a los niños para que sepan controlar sus emociones gestionarlas y sobre todo reconocerlo porque evidentemente si nos dedicamos al niño que llora siempre decirle no pasa nada no pasa nada no pasa nada estamos invalidando sus emociones estamos invalidando sus emociones sin embargo si nosotros las validamos mira yo te entiendo es verdad mira a mí también eso me duele mucho o a mí eso también me ha pasado alguna vez me molesta te entiendo perfectamente los niños dicen wow no es la típica frase de no pasa nada venga desde las paces venga desde la mano ya son amigos venga a jugar no o sea dedicarle un poquito un poquito y al principio evidentemente como todo wow yurena pero es que si no me paso en el recreo pues con todos los niños el primer al principio sí el primer trimestre sí al primer trimestre tenemos que adaptarnos a todos es un momento de adaptación de todo el centro en sí de los compañeros de los niños del entorno de la convivencia pero a lo largo del rodaje a lo largo de que los niños asimilen de que hemos validado sus emociones que no es le digo a la profe que tal venga pídanse perdón que es lo que oye nosotros queremos que se solucione rápido evidentemente pero muchos niños no se les soluciona en este momento y luego empieza la escalada del conflicto en el que ellos en este momento no entienden por qué tienen que darle la mano a un compañero que les acaba de dar una patada ni entiende por qué una simple palabra de perdón por qué yo tengo que dejar de llorar y por qué me dicen que no pasa nada si me ha dolido estoy triste y es mi amigo del alma que me ha pegado por ejemplo entonces pues si lo vamos haciendo poquito a poco nos daremos cuenta cómo luego ya ellos les sale solo y ya es el trabajo inicial que luego viene a tu favor perfectamente porque en tu clase con tus alumnos y tus compañeros tienes una convivencia muy positiva y ahí es donde asimilan el conocimiento genial porque los niños están emocionados e ilusionados y saben que los adultos y saben que sus compañeros se ponen en su piel entonces la rueda de las opciones me parece fantástica y la mesa de la calma que también pongo luego una batería de fotos para ir viéndolas pues la mesa de la calma también es muy interesante porque es una mesa está incluida en diferentes métodos una mesa en el que hay personas que estarán a favor y en contra hay muchas teorías al respecto pero una mesa de la calma en el que es un huequito digamos para ellos tener su tiempo su tiempo aparte positivo ¿vale? su tiempo positivo aparte en el que en esta mesa pues tenemos diferentes cosas por ejemplo mandalas para colorear nosotros en un momento de ira no estamos preparados y no estamos en opción para responder ni resolver nada positivamente porque nada más que tenemos ganas de decirle cuatro cosas al niño que te ha dado un golpe por ejemplo pero tenemos que intentar que los niños se den cuenta de que ellos o sea la ira habla por ellos digamos que es como si fuera una marioneta ¿no? y me encanta explicarles a ellos que es como si fuera un monstruo un monstruo de la ira que se apodera de ti ¿no? y que tú eres como la marioneta y la ira está hablando por ti entonces tú luego te arrepientes si tú te dejas que que te manipule como una marioneta en ese momento le soltarás cuatro palabras a tu amigo del alma que después te vas a arrepentir porque le has dicho cuatro cosas que lo único que ha hecho es aumentar 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 la escalada del conflicto sin embargo desde un momento pues utilizando la rueda de las opciones en el que oye pues yo voy a hacer hoy esto voy a hacer lo otro la mesa de la calma en el que a lo mejor tengo una mandala y respiro y puedo hacerlo hay personas que ponen cositas para darle la vuelta y se ven brillantino caer bueno un muñequito hay algún peluchito de corazón he visto en algunas clases ¿no? cositas sencillas que haga que tengamos nuestro momento de la calma incluso suelo poner muchas veces dos sillitas y a lo mejor pues le dejo un ratito que hablen esos dos niños que han tenido ese conflicto hablan un ratito entre ellos cuando ya están calmados hablan y al final al final muchas veces entre ellos se solucionan simplemente por darse ese tiempo de calma ¿vale? entonces es muy interesante tener estrategias para la convivencia en cuanto al desarrollo de la inteligencia emocional pues me parece fundamental me parece fundamental conocer las emociones que comentábamos gestionarlas saber tener una buena gestión emocional tanto en el aula como en casa porque si en casa pero no solo los niños los niños y los adultos tenemos que tener una gestión de la emocional importante para nosotros poder gestionar los conflictos porque evidentemente si yo como madre o yo como alumna como profesora le digo a los niños ¡no griten! pero se lo digo gritando porque ya no puedo más los niños aprenden más por lo que te ven que por lo que le estás diciendo por lo tanto ellos te ven a ti gritar y luego claro evidentemente hay una clase hombre el grito es muy efectivo tú le das dos gritos y los niños se sientan por supuesto pero luego ya ellos se dan cuenta de que es que tú te comunicas con este tono de voz y entonces como tú te comunicas con este tono de voz pues ya no les impacta cuando tú le das un grito y al final ¿qué pasa? que los niños también hablan en este tono de voz y al final el aula el primer trimestre tú puedes ver en el aula de al lado el primer trimestre que ya están todos los niños bueno totalmente totalmente colocados dos gritos talme se sienta perfecto y en mi aula bueno pues voy utilizando otro tipo de estrategias en el que al principio hay un poquito más de algarabía pero no me preocupa porque sé que después a lo largo del curso yo puedo mantener mi tono de voz sin tener la necesidad de llegar a los nódulos a las contracciones como mis primeros años de maestra y entonces si es verdad que estoy muy consciente de ellos y los voy trabajando mucho y al final pues mi clase pues suele tener este tono de voz entre todos nosotros y es una maravilla y si ya yo repito con el mismo curso al año siguiente ya tengo el trabajo hecho porque simplemente llegar y disfrutar y no tener que estar gritando porque el grito llega un momento que te atagota la garganta y ahora con la mascarilla pues terrible porque el grito hay que duplicarlo y triplicarlo el grito o poner el tono de voz tan alto luego solemos hacer bueno pues cositas de teatro voy a agilizar un poquito si no no me da tiempo cositas de teatro correspondencia positiva cositas de mindfulness que me parece maravilloso el mindfulness el amigo invisible que también se hacen entre ellos sin gastar nada de dinero sino cositas y detalles que solemos hacer pues una vez al trimestre o cuando vemos oportunos hacer el amigo invisible con manualidades y cositas con el objetivo de que te toque un compañero con el que tengas que estar fijándote y poniéndole atención cuáles son sus gustos qué le gusta cuáles son sus pasiones para uno hacerle los regalitos las técnicas de estudio las voy a hablar un poquito por encima como decíamos las estrategias de memorización originales herramientas de programación neurolingüística para mejorar la autografía esto es una maravilla son juegos de tarjetas en el que en el que bueno pues preparo unas tarjetas y se hacen como deletreos juegos de deletrear de izquierda a derecha de derecha a izquierda por grupos por parejas se lleva un registro y se verifican ellos mismos que inicialmente pues por ejemplo tenían 90 faltas de ortografía por poner números 20 otros tienen 15 y vas trabajando sobre tus propias porque claro nos tendemos a hacer un dictado para todos el mismo pero resulta que a lo mejor hay un niño que tiene una falta de ortografía y otro tiene 20 entonces bueno pues este niño que trabaja sobre la falta de ortografía que ha tenido y el otro niño trabajará sobre esas 20 que tiene en vez de seguir y venga otro dictado general si no estemos dictados por parejas y es muy interesante diferentes técnicas para mejorar la velocidad lectora también es fundamental fundamental la velocidad lectora porque llegan muchos niños a sextos y decimos es que no se entera de nada es que no no tiene esa comprensión lectora pero ojo hay que trabajar la velocidad lectora la velocidad lectora practicando y con muchas estrategias que hay por ejemplo de qué manera los niños colocan los ojos sobre la lectura en qué parte de la letra ven entonces es interesante saberlo hacer ejercicio pues de velocidad lectora de manera que dándole ciertas estrategias y unas orientaciones los niños se dan cuenta que enseguida y después de tener esa velocidad adquirida tiene la comprensión porque nosotros al principio la M con la I mi la M con la A ma mi ma ma me mi ma ya sé leer él ha interpretado un código pero ahora la cuestión es que él analice que está hablando de mi o sea la mía no la del compañero mamá o sea mi mamá me mi ma qué significa mi ma me mi ma a mi entonces para hacer ese contenido para que el cerebro haga ese contenido pues no es solamente leo un código la M con la A la M con la I sino que tiene que tener pues una forma de ellos poner la vista visualizar los saltos que dan para tener una velocidad y una vez que tengan la velocidad ellos pueden entender el mensaje mi mamá me mima ahora sí entonces bueno pues es fundamental las estrategias de velocidad lectora así como las de comprensión lectora y de escritura creativa que me encanta y aquí las estrategias de comunicación pues como decíamos conmigo misma es fundamental cuando nosotros hablamos cuando nosotros no hablamos con él y con los otros sino que estamos hablando con nosotros mismos o sea en el momento que tú no estás hablando con nadie te estás hablando a ti mismo es el diálogo interno o sea el diálogo interno es fundamental que sea positivo por ejemplo si yo voy a entrar al quinto y en la clase anterior los niños han peleado no estudiaron nada no me hicieron deber y yo estoy pensando ay ahora voy a ir al quinto ay Dios mío ay ahora voy a llegar esa clase es una locura los niños están gritando ahora tengo que esto ay que mala gana no que va que va ya yo voy a llegar predispuesta abrir la puerta y los niños me van a detectar la actitud de la voz de soy un sargento venga chicos vamos o sea ya yo voy predispuesto por mi diálogo interno sin embargo si mi diálogo interno es yo sé o sea yo no estoy obviando la realidad sino sé que voy a entrar y sé que lo que hay la realidad pero yo mi diálogo interno va a ser bueno yo voy a entrar voy a entrar me he preparado esta clase que está chulísima les va a encantar voy a entrar voy a intentar hoy llevarme al ego a Pepito y a Juanito y voy a poner de responsable a Antonito que el otro día no me hacía mucho caso así lo tengo más integrado conmigo y voy a hacer esta dinámica y tal y me lo voy a pasar genial va a ser una cosa si tú hombre es un trabajo mental que hay que hacer un trabajo importante pero lo recomiendo 100% para entre ya tú vas con una actitud y una predisposición que abres la puerta buenos días chicos buenos días qué tal ya ellos se ven entrar y dicen vale bien vale no es lo mismo que llegar con otra que yo sé que hay que la disciplina hay muchos maestros que dicen sí sí claro es cuestión de trabajarlo y es cuestión de por supuesto ser firme pero amable por supuesto y saber dónde tenemos que ceder y dónde no tenemos que ceder pero siempre será diferente entrar con una sonrisa puesta o el buenos días chicos picarle el ojito y tener un poquito de complicidad con tu lenguaje no verbal que entrar como un sargento buenos días bueno usted siéntese usted nos vale porque nosotros queremos que nos respete queremos que tengan pero siempre si tenemos esta autoridad moral funcionará muchísimo mejor que la autoritaria luego cómo comunicarnos con el alumnado voy a ver muchas cosas de cómo comunicarnos con las familias muy 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 importante los padres con los hijos entre los hermanos pero fundamental los docentes con la familia tenemos que tener hay que darnos cuenta y ahora que yo soy madre más todavía y todo el que sea madre o padre se dará cuenta que lo tuyo es tuyo y que y que es tu hijo con sus más sus menos y es tu hijo y entonces evidentemente pues tú a ti no te gusta llegar a un sitio y en el que solamente te diga no porque tendemos a poner notas bueno pues porque no ha hecho los deberes no ha hecho los deberes oye y por qué no ponemos una notita diciendo enhorabuena estoy muy orgullosa de su hijo por ejemplo o nos vemos esta tarde a las 4 tenemos una reunión en el aula en el aula en un sitio solo con los adultos intentar por ejemplo no hacerlo en las reuniones en la puerta ni en los pasillos ¿no? es una recomendación que siempre he hecho yo si es verdad que la puerta algunos padres te hacen alguna preguntita y bueno tú en este momento comentas pero si es importante hablar de los niños sabemos que está la protección de datos y la ley de protección de datos y sobre todo porque a ningún niño le gusta que a lo mejor estemos diciendo tu hijo hizo no sé qué ¿no? y entonces en niños están sus compañeritos están sus entonces ahí ya has conseguido el efecto contrario porque el efecto o sea has conseguido que lo vuelva a repetir otro día porque es que es lo que esperamos de ellos sino una cita aparte y por supuesto pues hablar con ellos y conocer sus inquietudes y por supuesto todos los niños y adolescentes siempre tienen muchísimas cosas positivas que es lo que hay que ir resaltando luego entonces lenguaje verbal y no verbal y las técnicas de asertividad también son importantes saber cómo hablar cómo no hablar para que la otra persona entienda el mensaje pero sin doler sin quedarse dolido sin quedarse frustrado ¿no? hacemos muchas actividades de role playing en la clase para practicar entre ellos cómo comunicarse la técnica del sándwich esta técnica me encanta no me va a dar tiempo por lo que veo de todo lo que tengo preparado pero bueno la técnica del sándwich no puede faltar es por ejemplo a la hora de hablar con tu hijo a la hora de hablar con tu marido a la hora de hablar con cualquier otra persona en el que tú tengas que comentarle algo negativo y es muy importante tú como docente a la hora de hablar con esta familia que viene a que le hables de su hijo y de su amorcito ¿no? entonces tú lo importante del sándwich es un comentario positivo inicialmente el comentario que quiere decir que hay que modificar o que tenemos que trabajar en ello y luego terminar con otro comentario positivo por ejemplo pan jamón y pan ¿no? sándwich entonces empezar por lo positivo y terminar por lo positivo de manera que bueno pues por ejemplo si vas a hablar con tu hijo hola cariño ¿qué tal? ¿cómo estás? bueno qué bien te veo hoy ya vi que pusiste el plato en su sitio ay me encanta que seas mi hijo ay qué rico ahora mira vamos a ver la habitación que aquí se te quedó esto lo otro lo que tú quieras corregir y luego para terminar ay pero es que mira me encantó porque eres muy responsable te das cuenta como tú solo puedes hacerlo ya mediante elogio ha sido algo positivo le comento lo que queremos corregir y otra vez algo positivo con las familias es exactamente igual bueno tu hijo decirle decirle los elogios a su hijo que son un amor que trabajan mucho que son muy nobles ¿no? siempre los niños tienen muchas cosas positivas luego encauzamos un poquito para comentar lo que queremos corregir lo que queremos mejorar para finalizar pues con otra cosa positiva lo conseguiremos lo vamos a trabajar porque es un chico que está muy atento que es muy agradable ¿no? yo les recomiendo que lo utilicen a ver si lo consiguen y una cosa está clara tenemos que ganarnos a los niños pero si nosotros tenemos una buena comunicación con sus familias tenemos un buen trato con ellos y tenemos una buena relación familia-escuela los niños ya los tenemos más que ganados y los tenemos ya preparadísimos para trabajar y lo que tengamos que hacer luego la técnica del disco rayado cómo decir que no aquí está ¿qué es la disciplina? cuando hablamos de disciplina ¿no? a mí me gusta hablar de la disciplina positiva sin embargo ¿qué es la disciplina? pues lo típico se ve como antiguamente ¿no? con la varilla el grito en alto los brazos en jarra el ceño fruncido y nada más de la realidad después esta es otra cosa que me solían que solían decirme algunos compañeros me han llegado a decir algunas personas nunca sonrías entra seca al principio sobre todo entra y nunca sonrías nunca jamás que va, que va, que va que no te vean los dientes ¿no? suelemos tener un poco ese chip bueno yo tengo otra opinión y siempre una sonrisita y una cosa amable y agradable siempre firme pero amable es la clave ¿no? entonces ¿cómo puedo educar en positivo? pues unificando todo lo que hemos comentado la comunicación con nosotros mismos es importante con los compañeros el alumnado de la familia es fundamental teniendo en cuenta que se acorde el lenguaje verbal y el no verbal por ejemplo si yo les digo no grites pero estoy gritando ahí algo no cuadra en cuanto a la mascarilla pues aprender a sonreír con la mascarilla que también tiene sus cositas interesantes aquí tenemos la comunicación con familia en un sitio apartado a mí me gusta por ejemplo hablar con el padre principalmente con el padre y luego en alguna ocasión pues traer al niño y cuando traigo al niño es para alabarle y elogiarle y decir las cosas buenas que ha hecho ¿vale? y que luego ya mamá iremos trabajando también esto siempre la técnica sangre y funciona genial la comunicación con órdenes es otra cosa que solemos hacer comunicarnos con órdenes sin embargo me gusta trabajar mucho en las formaciones presenciales que yo siento impartido y en las online pues cómo darle la vuelta a la orden en vez de sabes que tienes que tener la tarea antes de llegar a clase no olvides llevar al patio tu abrigo asegúrate de ponértelo guarda tus papeles y ordena todo antes de salir siéntate bien ¿por qué no puedes estar en silencio como Pepe? esta me parecía muy curiosa porque una vez oí que un compañero se lo dijo a un a un alumno ¿por qué no puedes estar en silencio como Pepe? y sinceramente el niño dijo pero es que yo soy Raúl yo no soy Pepe evidentemente a la compañera no le gustó no le gustó esa respuesta pero yo pensé y dije oye pues no va mal encaminado porque no no está en silencio como Pepe porque él es Raúl cada uno es como es y cada uno no le pareció bastante creativa la respuesta después deja de llorar y quejarte ¿no? pues es interesante darle una vuelta por ejemplo ¿sabes que tienes que hacer las tareas antes de llegar a clase? pues es fundamental en vez de dar una orden continuamente convertirlo en una pregunta por ejemplo ¿qué necesitas para estar preparado en clase? o por ejemplo yo con mi hijo en vez de decir venga bañate ya vamos a bañarnos venga te he dicho 80 veces que te bañes bañate ya que venga que nos bañamos no al contrario Martín jugamos con agua venga ¿quién quiere jugar? venga que tengo un jabón que huele riquísimo venga vamos o sea me lo llevo te lo llevas al lego es que al final ¿yo qué quiero? que se bañe pues lo consigo no tiene que ser todo órdenes pero si analizamos un poquito solemos tener muchas órdenes aquí tenemos una batería de preguntas y órdenes el efecto pigmalión se me quedan muchísimas cosas atrás porque no quiero ser muy no quiero ampliar muchísimo la charla pero por ejemplo el efecto pigmalión es una maravilla para que también busquen información sobre ello son las expectativas que tú tienes de los alumnos de tus hijos ¿verdad? porque a lo mejor tu hijo pues imagínate tu hijo ha hecho pues tú hablas con tu marido y le dices ay pues el niño trabaja muy bien hace lo de ver genial me encanta como trabaja el niño te está hundiendo y sabe que esa es la expectativa que se tiene de él entonces él verá cómo saca sus cosas y enseguida va a hacer la tarea como has hecho pero es verdad que muchas veces yo me encuentro algunos algunos padres con alumnos míos y entonces yo a lo mejor me encuentro el padre y le digo ay que tu niño es una maravilla dibuja dibuja genial no me lo encuentro en el centro comercial en algún sitio entonces yo hablo del niño es maravilla y muchos padres caemos en decir sí, sí, sí dibuja bien pero la habitación la tiene hecha polvo ¿no? o la tiene súper desordenada o sea piensa que aunque la tenga desordenada no lo digas porque tú ves como el niño se le sube la autoestima y de repente le echamos ¿no? si la profe te está diciendo que dibuja muy bien que se hace las cosas genial es contraproducente que tú digas sí, sí eso es muy bien pero la habitación tú tienes que ir a esa habitación para que veas como la tienes no sé el niño hace así en seguida lo descavibajo no ay muchas gracias sí la verdad que dibuja genial es una maravilla y ya ¿sabes? no hay que bueno efecto Pimbalión luego ¿dónde ponemos el foco? si en un sitio o en otro es muy interesante porque claro siempre ponemos a corregir 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 oye ¿y por qué no elogiamos? calculemos se han hecho muchos experimentos que me encantaría contártelo en el que en el que se analizaron pues una conversación en una familia de cuántas veces se le corregía a un niño en una hora y era una barbaridad se hizo en Estados Unidos era una barbaridad de de órdenes y de y de correcciones que se le hacían baja los pies recoja aquello no tienes las migas del pan ponte esto hace frío ponte la otra una barbaridad y sin embargo ¿por qué no ponemos el foco en lo positivo? oye pues mira que bien se sienta usted hoy me encanta ay que ya te sabes comer el bocadillo sin manchar por ejemplo ese tipo de ese tipo de cositas hay que poner el foco si no al final caemos en lo mismo y los niños dicen pues ¿para qué lo hago si mis padres están todo el día de cascarrabia? ¿no? y es verdad luego elogiar lo positivo o castigar lo negativo aquí sí que me impactó mucho cuando yo estaba en Madrid porque aquí en Canarias solemos decir estás penado estás penado pero cuando yo llegué a Madrid estás castigado la palabra castigado aquí no la usamos o sea yo no estoy acostumbrada a usarla pero allí era constantemente no yo no voy que estoy castigado no me castigaron no estoy castigado ay me van a castigar era brutal brutal la cantidad de veces que se decía entonces a mí me gusta darle una vuelta y buscar las alternativas por eso el maletín el maletín yo siempre ando con mi maletín ya lo tengo bien preparado con muchas alternativas para no castigar no caer en lo mismo sino ayudar en vez de corregir constantemente pues ayudarlo entonces aquí hay muchas alternativas al castigo como por ejemplo la zona de corrección que es buscar una solución a lo que el niño ha hecho mal por ejemplo pues si el niño en este caso ha dibujado ha pintado la pared evidentemente no nos va a gustar pero hay que tener en cuenta que una frase que me encanta es para que un niño haga las cosas bien ¿debemos hacerle sentir mal? yo opino que no pero si es verdad que lo primero que hacemos es pues echarle un rasque llamarle la atención en muchos casos pues humillarle decirle compararle con los hermanos enfadarnos luego hay familias que están a lo mejor tiempo sin hablarle venga venga recordándose a todo el mundo llama a la abuela se lo cuenta llama a lo otro se lo cuenta sin embargo no conseguimos no vamos a conseguir nada sino la autoestima disminuirse así vamos a corregir lo ideal es la sobrecorrección por ejemplo que es oye mira ha pasado esto ¿qué hacemos ahora? pues vamos a coger toallitas vamos a limpiarlo tienes que intentar dejarlo como estaba porque eso no es correcto buscar una solución entre todos que hay que pintar pues traer un cacharrito y pintarlo sin más aprenderán más aprenderán más desde la calma la tranquilidad que humillándolo corrigiéndole ¿vale? por ejemplo la doble alternativa también es pues darle dos alternativas voy a decirlas por encima porque se me va el tiempo el refuerzo positivo que me parece genial yo por ejemplo tengo un gráfico que yo nada más que lo he utilizado en casa con mi hijo para lavarse los dientes pero es para cositas puntuales ¿no? porque sé que hay muchas teorías Montessori disciplina positiva teorías que no están de acuerdo con el refuerzo positivo oye pero que los niños visualicen en momentos puntuales una modificación de conducta viendo las estrellitas que tienen es una maravilla y para momentos puntuales una vez que ya ellos han adquirido el hábito se retira y genial pero a ellos les gusta ver su ir consiguiendo su objetivo luego en cuanto a la inteligencia emocional muchísimas estrategias que decíamos aquí está la red de las opciones el mindfulness la mesa de la paz cositas de teatro que me encanta hacer y actividades de role playing que me encantaría poder explicar también la zona de miedo y aviación que comentaba en donde podemos ver la puerta donde la decoramos desde la puerta y luego dentro teníamos el protocolo una libreta para poner el acta las personas que iban a ser mediadores fantástico la correspondencia positiva de los sobres en la puerta que comentaba que les encanta es como el día de reyes para ellos los grupos cooperativos aquí arriba pues están haciendo haciendo el rompecabezas aquí están haciendo trabajos de programación neurolingüística para mejorar la ortografía aquí están haciendo la ruleta que es otra actividad de cooperativo la caja sorpresa que consistía en darle yo unas tarjetitas cuando ellos iban haciendo cositas bien y luego las canjeábamos por cositas que había en la caja sorpresa yo aquí metí muchos emojis bueno, bueno, bueno fue un éxito fue un éxito los que conseguían X tarjetitas perdón abríamos la caja así que educar en positivo es posible vamos me encantaría estar aquí horas y horas contándole para que con que utilicen una cosita yo ya me quedo súper contenta me encantaría porque claro ahora también soy mamá y entonces como soy mamá pues me encantaría que los profes de mi hijo de mis hijos de mi sobrina pues que utilicen algunas cositas ¿no? porque es muy interesante y bueno y a las mamás pues también que lo utilicen que les funciona genial así que educar en positivo es posible pues yo creo que sí sí que es posible y además es muy necesario porque hoy en día y con estos miedos que hay del COVID de las mascarillas todo el protocolo todas estas cosas los niños son los que mejor se adaptan pero si es verdad que tienen muchos miedos y ven a sus padres nerviosos con miedo entonces es fundamental pasan muchas horas en el centro y cuando llegan a su casa también quieren que los reciban con unos elogios con una mirada positiva y con una frase bonita te den motivación así que educar en positivo es posible ¡Gracias! 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 ¡Gracias!